Música Buenas tardes para todos, mi nombre es José Manuel Torres Parada, yo soy geólogo y egresado a la Universidad Industrial de Santander. Actualmente me encuentro laburando en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales aquí en Panamá. Este proyecto está integrado por mí, por el señor Germán Patarroyo, Gustavo Torres, Julián Gómez y Diego Gómez. Vengo a hablarles desde una perspectiva geológica a través de las expediciones científicas Ciflower del Archipiélago de San Andrés y Providencia. Primero que todo es importante resaltar que el Archipiélago de San Andrés fue declarado Reserva de la Biosfera Ciflower en el año 2000 por la UNESCO. Esto teniendo en cuenta que es un ecosistema único en el mundo y que tiene unas características biológicas y geológicas muy importantes, muy exclusivas de esta zona del Caribe. ¿Qué hemos escuchado de esta parte de nuestro territorio? Bueno, pues que es muy bonito, que es un lugar muy turístico, muy chévere, pero biológicamente hablando, ¿qué se tiene? Es el archipiélago de San Andrés, constituido por muchos callos, islas, pero ¿qué hay? Esa es la pregunta que uno se hace como científico. ¿Qué geológicamente hablando? ¿Qué hay? ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué hemos escuchado de esta región? ¿Qué sabemos de esta región geológicamente? Pues desafortunadamente no mucho. Y adicionalmente no hay una integración entre la generación de conocimiento y las comunidades científicas. Estos proyectos precisamente eso es lo que buscan, no solamente entender lo que nos rodea, sino también que la gente que allí habita se apropie de este conocimiento. Eso es lo que a nosotros nos motiva y nos impulsa a hacer este tipo de cosas. Bueno, desde un punto de vista geológico, la historia y la evolución geológica de todo el archipiélago se puede resumir en una palabra, atolón. Un atolón es un anillo constituido por arrecifes, coralinos. En la mayoría de casos se forma alrededor de islas volcánicas, nuevas o antiguas. Y precisamente este es el origen del archipiélago y de las islas de San Andrés y Providencia. Estos son productos volcánicos generados a través de fracturas del suelo oceánico y que posteriormente se fue formando la laguna recifal. Estos son mapas geológicos de la isla de Providencia. Aquí lo que buscamos es resaltar la importancia de la geología en el uso del suelo, en el tema de la agricultura, de todo el tema de la organización de las comunidades. Y aquí en la parte azul quiero mostrar que en la parte inferior del mapa se encuentran unas capas sedimentarias, las que están aquí de color azul, que más tarde necesitamos hablar de ellas. ¿Por qué es importante entender todo esto? Es decir, ¿por qué es importante estudiar la geología? Porque a raíz de entender lo que pasó en el pasado, podemos entender lo que está pasando actualmente y podremos predecir con cierto grado de certeza lo que va a pasar en el futuro. Un ejemplo de ello son este tipo de litologías. ¿Generadas a partir de qué? La pregunta, ¿qué la generó? ¿Algún evento? Por ejemplo, un tsunami o estos son rocas generadas a través de ciclos de tormentas que se encuentran en el registro de la roca. No lo sabemos. Hay que seguir estudiando para determinar a ciencia cierta qué pasa. Bueno, la Reserva de la Biosfera Sea Flower, dada la vulnerabilidad del archipiélago y su importancia en términos de diversidad biológica, fue declarada a Reserva de la Biosfera en el año 2000. Y con ello, se empezaron a desarrollar hace unos años el plan de expedición científica Sea Flower. Nosotros participamos por primera vez en la expedición del año 2018 en Cayo Albuquerque. Este Cayo se encuentra al suroeste del archipiélago y se divide en dos camos, Southgate y Northgate. Entonces, lo que buscamos en este proyecto era estudiar los foraminíferos. ¿Qué son los foraminíferos? Son organismos unicelulares que son muy importantes a la hora de estudiar el ambiente porque nos dan vasta información. Dependiendo de los foraminíferos que uno encuentre, de las formas, de la estructura de su esqueleto, eso nos va a hablar de cuáles son las condiciones a las que ellos están viviendo. Eso es en el presente, por supuesto. Y en el pasado en la roca también se encuentran y son indicadores fenomenales, excepcionales para reconocer la edad de las rocas. A partir de estos organismos que son microscópicos y, recuerden, unicelulares, se puede identificar qué edad tiene la roca. Son geoindicadores, geocronómetros muy, muy, muy poderosos. Entonces, precisamente ese era el objetivo de este trabajo, el uso de los foraminíferos dentónicos como un bioindicador en la reserva Ciflauer en Cayo Albuquerque. Entonces, el objetivo era establecer la composición y la distribución de estos foraminíferos en el Cayo, determinar el estado de preservación coral a partir de ellos y determinar las variaciones en las condiciones ambientales en los últimos cientos de años. Entonces, se recolectaron 97 muestras y se analizaron ya en la parte sur del Cayo y en la laguna Recifal. Estos son los puntos donde se han tomado estos datos. Como resultado, se tiene que las asociaciones encontradas corresponden a aquellas reportadas en otras partes del Caribe y que estos registros pueden ser usados para hacer labores de miomonitoreo en el archipiélago y en otras partes del Caribe, por supuesto. Más de 20.000 especímenes han sido colectados, 27 géneros y 46 especies. Y se pueden diferenciar especies con simbiontes y especies heterótropas. En esta imagen se pueden apreciar algunos de los organismos que hemos encontrado. ¿Cómo se puede relacionar esto con el pasado? Resulta que en las rocas que hemos encontrado en las islas de San Andrés y Providencia hay foraminíferos. Estos son algunos ejemplos de una de las rocas encontradas cerca de la cueva de Morgan en San Andrés. Entonces lo que se puede hacer es una correlación entre estos organismos que tenemos hoy día y los organismos que están presentes en las rocas. ¿Para qué hacemos eso? Para entender primero qué relación guardan estos organismos y cómo a nivel ellos evolucionaban a través del tiempo. Si entendemos su evolución, también vamos a entender cómo ha sido la evolución del entorno en el cual ellos habitaron. Eso es el poder de esta herramienta de los foramíferos. Bueno, aquí muestro algunos resultados de la diversidad de las asociaciones. Una gráfica de la diversidad versus muestras. Se ve que en las zonas, tanto en las zonas intermareales como en las zonas de la laguna recifal, la diversidad de las muestras se evidencia que es bastante alta. El foramíndex, esto es un indicador de qué tan bien o qué tan mal preservado o qué tanta salud tiene un arrecife con base en los foraminíferos. Entonces lo que se tiene en cuenta son los foraminíferos que están en simbiosis con algas y los foraminíferos que se encuentran, aquellos organismos de foraminíferos que se encuentran en condiciones extremas de vida. Mientras más alto es el foramíndex, es decir, mientras más puntos ustedes vean hacia la derecha de la gráfica, quiere decir que la salud del arrecife va a estar, digamos, mejor. Entonces aquí lo que hacemos es poner los puntos de trabajos previos en serranilla, roncador y serrana, donde muestran que el foramíndex es como bajo a medio, mostrando que el arrecife está un poco deteriorado. Y nuestros datos nuevos son los de Old Providence en rosado, los de Albuquerque en rojo y los de Varadero en cartagena, que son datos, las muestras fueron colectadas por nuestro colega Rafael. Y estos datos que nosotros hemos procesado muestran que el foramíndex es alto, pues de medio alto. Quiere decir que el arrecife en estas partes del archipiélago está mejor. Entonces es muy interesante y hay que hacer esa labor de comparar este foramíndex que hemos encontrado nosotros con el que está en trabajos previos. Y la expedición científica C-Flower del 2019, creíamos, era hablar acerca del presente y del pasado de la biosfera C-Flower. Estudiando las aceleraciones tanto recientes como fósiles de foraminíferos y otros organismos y en las rocas del mioceno. Y plantear también esto como una estrategia para promover la apropiación del conocimiento del patrimonio geológico y natural dentro del archipiélago y en la isla de Provincia. Entonces, por supuesto, continuamos con nuestro estudio de foraminíferos. Se colectaron muestras alrededor de todo el lago McVin, en todas las playas, en toda la zona intermalar, se colectaron muestras, aproximadamente unas 90 muestras. Y asimismo, se estudió la parte de geología, la parte de rocas. Entonces, nos fuimos hacia el sur de la isla, suroeste, que es donde se encuentran los cuerpos calcáreos registrados por Geister y Díaz. Entonces, de todas maneras, hicimos un recorrido por toda la isla para hacer un barrido geológico en general. Y estos dos puntos son los puntos de interés para encontrar fósiles. ¿Verdad? Por lo que fuimos a estas zonas, estudiamos, colectamos material. Estos son algunos de los afloramientos, así es como se ven las rocas. Y de lo que se ve aquí a la derecha, es un fragmento de coral muy lindo. Y este es el afloramiento presente en Alligator Points. Aquí desarrollamos una medición de columna estratigráfica y una prospección paleontológica. O sea, lo que hicimos fue estudiar la roca, estudiar el sedimento, el material que constituye la roca. Y también hicimos una labor de colectar fósiles. Encontramos gasterópodos, bivalvos, fragmentos de conchas. Y también colectamos muestras para hacer análisis geoquímicos y petrográficos. O sea, mirar las muestras en secciones delgadas para de esta manera saber qué microfósiles tienen. Y la geoquímica sirve para entender la composición de la roca y también para, de pronto, saber la edad de ella con una manera más aceptada. Estos son algunos de los fósiles que encontramos en estas localidades que hemos estudiado en Providencia. Como les contamos, encontramos fragmentos de corales, bivalvos, gasterópodos, equinodermos. Hay de todo un poquito, básicamente. Esta es la columna estratigráfica que nosotros medimos en campo, una espesor aproximada a 22 metros. Y aquí a la derecha muestro un par de imágenes en sección delgada. Hemos hecho ya cinco secciones delgadas de estas muestras. La idea es, por supuesto, continuar estudiándolas, haciendo más. Esto que se da a la derecha es un poraminífero, probablemente anfistegina. Dejero anfistegina. Y esto que se aprecia a la derecha se puede asociar a unas algas. Estas rocas son ricas en algas rojas. Esto es una reconstrucción palimiental que hemos estado desarrollando. Con base en las características de las rocas en los fósiles y las asociaciones fósiles que hemos encontrado, este ambiente, el ambiente donde se generó esta roca, se interpreta como un ambiente de traza recife asociado a una laguna recifal con algunos parcios de arrecifes. Y como en esta columna, en las rocas que nosotros estudiamos, hemos visto capas de rocas volcánicas, entonces definitivamente tuvo que haber un aporte volcánico. Ahora la tarea es investigar de dónde vino ese aporte volcánico. Es decir, estudiar la procedencia, cuál es el material volcánico. Y por supuesto, llegar con el tiempo, poder determinar dónde estaba el pulso y cuál fue como las líneas de flujo que condujeron esos materiales hacia el traza recife. Por supuesto, como les comentaba, hicimos un barrio en toda la isla, entonces también colectamos materiales de rocas volcánicas para hacerles análisis geocronológicos y geoquímicos. ¿Para qué nos sirve estudiar estas volcánicas también? Para entender mejor las relaciones estratigráficas con las rocas sedimentarias que hemos visto allá y ver qué papel juegan esas rocas sedimentarias en toda la evolución del archipiélago y, por supuesto, en la evolución geológica de la isla de Provincia. Estos son algunos afloramientos y algunas vistas de la zona de campo donde estuvimos y el material que colectamos. Bueno, esta es parte de la tripulación, ¿no?, del Cayo de Buquerque, en 2018. De verdad, les agradezco enormemente por su tiempo, por la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes, ansiosos por volver, por seguir colectando materiales. Estas investigaciones todavía, hasta ahora, es una pincelada de todo lo que se puede hacer con esta herramienta, los poraminíferos, de todo lo que se puede estudiar desde un punto de vista geológico en la isla. Es algo muy importante entender, no solo como colombiano, sino que también esto juega un rol fundamental. En el Caribe colombiano es algo muy único, muy exclusivo y es algo que es muy importante entender desde un punto de vista de lógico. Primero, para mejorar el conocimiento y, segundo, para entender cómo los eventos que pasaron en el pasado, que están pasando, se van a poder repetir y cómo podemos nosotros, como personas, como geólogos, tratar de predecirlos para mitigar los efectos negativos que ellos puedan encargar. Muchas gracias por su tiempo. De verdad, espero que hayan pasado un rato agradable escuchando algo de geología y estoy abierto a las preguntas por correo electrónico o las dejan allá en los organizadores y no duden que las vamos a responder. Muchas gracias por su tiempo y una feliz tarde. Chaito. 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 Chaito.